¿Qué es la actividad de Teatro Independiente Mercedes? Que era bueno, hicimos todos los trámites como corresponde, desde Derechos Humanos y desde la Secretaría, por supuesto, y acá estamos, por suerte. ¿En qué consistió la obra? Bueno, la obra es una obra escrita desde los años 70, con realidades muy sociales, muy significativas, que bueno, que no dista mucho de la realidad a pesar de los años que han pasado, pero es la historia social de las personas que son más discriminadas, los que son más, sobre todo, más discriminados socialmente, en una clase social más baja y en una clase social más alta que está representada por el juez. ¿Es la primera vez que la Secretaría participa con una actividad así? Bueno, hace muchísimos años hicimos una cuando en Villa Mercedes estaba la cárcel de encauzados, digamos, en Villa Mercedes, o sea, que mira los años que hace, ya ni me acuerdo qué año, pero hicimos también. Y son buenas las experiencias, para nosotros es muy rica porque también recibimos del público muchas cosas recibimos y eso nos ayuda a crecer y a escuchar y bueno, me gusta el grupo, bueno, esta obra lleva a muchos actores, me gusta dirigir, que en este caso dirijo yo, dirigir las obras con muchos actores y si es posible con problemáticas sociales claras de discriminación. ¿Van a seguir este tipo de actividades así? Si nos dejan, nosotros obras tenemos, esta y otras más, si nos dejan venimos, sí, como en Villa Mercedes estamos nosotros siempre, todos los fines de semana. ¿Siempre con la temática social, cómo ir lo conducta? Sí, sí, exactamente. Siempre trato de dirigir esto para que, bueno, poder dejar mensajes, el teatro que nos deja mensajes no tiene mucho sentido para mí. Entonces es modificar la realidad a través de la cultura. Esto, la cultura debe ser para eso, no debe ser una cosa decorativa. Esto, la cultura debe ser para eso, no debe ser una cosa decorativa.